Y nos encontramos en el túnel de Guajataca, no sé si se va a ver bien, pero espero que puedan disfrutar de este pequeño paisaje. Como pueden ver, hay mucha gente cogiendo esta ruta aquí. Esto es como un camino. Gracias por ver el video. Espero que hayan disfrutado de este pequeño paisaje. Será hasta una próxima ocasión. No lo estaba grabando. Gracias. 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 Gracias.